La sierra de sable La sierra de sable es una variación de la sierra convencional formada por una hoja de sierra estrecha y rectangular. Se caracteriza por cortar casi cualquier tipo de material con rapidez y firmeza. La sierra de sable Puede complementar o llegar a sustituir en algunas maniobras de escarcelación a las herramientas hidráulicas, dando solución al tratamiento de cristales laminados así como otros elementos estructurales del vehículo. En general, una sierra sable tipo cuenta con las siguientes características. Velocidad variable para un mayor control del corte en materiales delicados o trabajos a alta velocidad. Otra ventaja importante es que su tamaño y reducido peso hacen que su uso origine menor desgaste físico en el operario. Empuñadura para un agarre más cómodo. Cambio de hoja sencillo sin herramientas. La hoja de corte es de acero, intercambiable, tiene un alto grado de flexibilidad que hace muy difícil su rotura, y para diferentes tipos de materiales en función de la dureza de los mismos. Según el tipo de alimentación, las sierras pueden ser con cable o sin cable, por medio de acumuladores o batería. En intervenciones de tráfico, la sierra es empleada principalmente para el corte de cristal laminado, corte de montantes y corte de otros elementos estructurales del vehículo como el techo del mismo. A la hora de manejarla se deberá seguir las siguientes indicaciones de uso. Sujetaremos el cuerpo de la sierra desde la parte superior de la cubierta delantera. Mientras se realiza el corte, presionaremos la base contra el material. De lo contrario, la hoja de sierra podría dañarse. Haremos un ligero balanceo para que deslice mejor. Seleccionaremos la hoja de sierra cuyo largo sea más apropiado para el trabajo a desarrollar. Ajustaremos la velocidad para aumentar al máximo la eficiencia de la máquina. Como cualquier otra herramienta, requiere observar las siguientes medidas de seguridad. Llevar siempre el equipo de protección completo, guantes, gafas o pantalla de protección fácil bajada, chaquetón, cubre pantalón y botas. Protección de vías respiratorias con un filtro de papel. Interponer la protección dura entre la herramienta y el interior del vehículo para evitar la proyección de elementos del vehículo y de protección a la víctima o víctimas y sanitarios. El recorrido en el corte de los montantes será del interior del vehículo hacia el exterior y en dirección opuesta a las víctimas, evitando que al finalizar el corte la hoja de sierra penetre en el interior del vehículo. Si bien la reparación, modificación, mantenimiento e inspección de las herramientas eléctricas deben ser realizadas por un centro de servicio autorizado, un mantenimiento básico abarca las siguientes acciones. Inspeccionar la cuchilla. Inspeccionar los tornillos de montaje. Revisar la lista de repuestos. Verificar estado de batería si es que tuviera un testigo de carga.